Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo poder poner los selectores CSS a través de atajos con el paquete emet. Entonces, imagínense que queremos hacer los IDs. Vamos a ver en este vídeo. Aquí yo tengo por ejemplo un div que tiene el ID destacado y tengo otro div que tiene el article con un ID propio, principal en este caso. Es simplemente un ejemplo. Bueno, pues cómo podríamos hacer esto con atajos. Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo me quiero crear el div. Pues pongo el div, después pongo el símbolo de la almohadilla o gato o como se diga en su país o numeral y ustedes ponen el nombre del ID que van a tener este elemento en el CSS. De modo que yo aquí pondría destacado y de nuevo pulso tabulador y se me crea. Con los articles funcionan igual. Article pongo el simbolito, después principal, el nombre del ID y tabulador y se me crea. Pero viene una cosa. Si yo simplemente pongo el numeral, el simbolito este y pongo el nombre destacado, se me crea por efecto ID, perdón, un div. Ok, así que recuerden, si quieren crear un div, no es necesario que especifiquen que este elemento es de tipo div, sino que simplemente ponen el ID y ya es automáticamente que es un div. Si es otra cosa, como por ejemplo un article o un figure o cualquier cosa, ahí sí tienen que poner el nombre de la etiqueta html, para que ahí ustedes, ven, tienen que poner el nombre si quieren que sea otra cosa. Pero si no ponen nada, se les creará un div por efecto. Y esto es aplicable a todo el resto de videos que vamos a ver a continuación, de clases, etc. Ok, pues en el siguiente video vamos a ver cómo hacer esto mismo, pero con ID no, sino con clases. Así que si te ha gustado, puedes darle a like, compartir, suscribirte y avanzamos. ¡Gracias!